La respuesta ha sido buena, más que nada porque el folclor atrae y el folclor del estado de Zacatecas es muy poco visto aquí y es por eso que la delegación del estado de Chihuahua decidió traer la delegación de Zacatecas para que nuestros colegas y la gente de nuestra ciudad conocieran el folclor de Zacatecas. Sí, la delegación tiene como principal fin la difusión del folclor y como ello esta es parte de su primer evento, después tenemos un evento que tenemos que se llama Festival del Bravo donde se presentan diversos grupos de nuestro estado pero como nuestro primer proyecto ahora fue traer la delegación del estado de Zacatecas. Tenemos como nuestro próximo proyecto traer a diversos grupos del estado de Chihuahua a nuestra ciudad y posteriormente investigar pero ahorita nuestro primer punto fue Zacatecas y nuestro segundo es los municipios tanto de Delicia, de Chihuahua, del estado de Zacatecas es muy poco visto aquí.